Está confirmado mi gente que volverá el criminal verde a Free Fire, confirmado por el mismo Garena en sus redes sociales, algo que sé muy bien que muchos están esperando desde hace ya mucho tiempo. Esta incubadora criminal salió hace dos años y desde entonces se volvió exclusivo en el juego, siendo así muy pocas personas las que lo tienen en sus cuentas, convirtiéndose en un item muy valioso. Mi nombre es Brenda García y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y aquí te contaré detalles sobre esta gran noticia. Bienvenidos una vez más mis hermosas criaturas color nusita, espero se encuentren muy bien, les traigo una noticia súper buena para la comunidad de Free Fire y es que Garena acaba de confirmar el regreso del criminal verde al juego y este vendrá con toda la fuerza. Pero para resumir les comento, ¿por qué este item es tan valioso? Sucede que hace dos años en los cimientos del juego salió una incubadora la cual era difícil conseguir, ya que la gente de esa época no recargaba tanto a un juego que no era tan popular. Pero los que se consiguieron estos trajes consiguieron un valioso objeto que fue exclusivo hasta el día de hoy. Pero antes chicos les agradecería le den su manito arriba, se suscriban y activen la campanita de notificaciones por favor. Me apoyarían mucho realmente ya que el 53% de personas que ven mis videos no están suscritas al canal. Ayúdenme a crecer y crear una comunidad más grande de la que tenemos, créanme que les agradecería mucho. Garena tuvo que retirar esta incubadora y nunca más regresarla ya que al parecer hubo un tema de demanda por el hecho de copiar las máscaras que estuvo en la película de DC Comics. Este parecido generó un problema entre la empresa de Garena y la de la película. Una empresa de cine la cual se vio infringida en derechos de autor con Free Fire. Pero bien, un moderador de Free Fire confirmó que el criminal verde regresará al juego y con el tiempo regresarán los demás criminales. Solo es cuestión de esperar y saber qué día y cómo se conseguirán estos objetos. Pero además el moderador, Free Fire Español publicó en sus redes sociales una votación para saber qué set regresará al juego por el cuarto aniversario de Free Fire. Y la comunidad votó por el criminal verde, siendo así el más votado y próximamente confirmar en otra publicación cuál había sido el ganador. Esto nos da muchas esperanzas para los jugadores, ya sean nuevos o veteranos, a conseguir un ítem que no pudimos comprar por cuestiones de dinero o situación personal. Algo que recalcar es que esto ha sido confirmado en algunas regiones del juego. Aún está a la espera de verse en lata, pero sé que aunque sea tarde, llegará a nuestra región. Y dime, ¿qué opinas que Free Fire regrese los criminales al juego? Recordemos que pertenece a un símbolo emblema del juego ya que fue en los inicios de su popularidad en esas épocas de oro. Comenta, te estaré leyendo. Mi nombre es Brenda García y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Chau.